¡Aplausos! Gloria, porque estoy a tu lado, la mañana se domina, la verdad y la mentira, se llama gloria. Gloria, paga en el aire, paga en el cielo, quema de tu fuego. Un bebé en la nieve, que comiera mi pecho, pero no iría. Gloria, en un campo de sonrisa, ahora en el desierto, con un corazón abierto, aventura de mi mente. En el desierto, 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 con un corazón abierto. Gloria, porque no esperaría, impiendo todo suerte, con la memoria nuestra. Gloria, aromas de los árboles, en una tierra mágica. Gloria, porque no es una tierra, porque no es una tierra, porque no es una raña, porque no es un beso. Gloria, cuando es una tierra, porque no es una tierra, porque no es una tierra, porque no es una tierra, con un corazón abierto. Púntame la nieve que congela mi pecho Pero gloria, gloria Como sonrisa, agua en el cielo Corazón abierto, aventura de mi mente De mi mente y de mi lecho De jardín y de mi presente Desde la gloria